La sana es que ese es el desconocimiento y es lo que queremos presentarle a la alcaldesa. La sana distancia tiene que ser desde antes de entrar y ahí es donde se hace la segregación, ¿verdad? Es decir, va a ser mucho trabajo pre-nosotros con el cliente, es decir, es preferible que no vengan los viejitos, es preferible que no vengan los niños, es preferible que si traes invitados de fuera, se hagan la prueba y de preferencia mejor que no vengan, es preferible, ¿verdad? O sea, limitar el acceso a... A cierto tipo de condiciones, no cierta cantidad de gente, porque volvemos a lo mismo, ¿verdad? Si una gente dice, oye, me vas a limitar el que vengan mis parientes para hacer el acceso, pues sería gachos y todos están sanos. O sea, yo creo que nos tendríamos que enfocar más en lo sano de las personas que van a entrar al evento, más que a decir el 30%, porque es igual, ¿verdad? Si yo digo, en un salón de mil gentes o este salón que son de 600 gentes, entra solo el 30%, quiere decir que van a entrar 180, pero si no garantizas que esas 180 estén sanas, pues igual te van a contaminar, porque igual van a ir a los baños, igual van a saludar a todos. Entonces, esa diferencia es la que tenemos con los restaurantes. Es un grupo de gentes que va a ir por seis horas, que puede estar muy controlado en realidad. O sea, nuestra idea es más bien que tenemos que involucrarnos en esa lista de invitados. Y así como a veces confirmamos si van a ir o no a venir, o sea, nuestro trabajo va a ser, te voy a hablar y te voy a preguntar si estás sano, te voy a hacer unas preguntas, si saliste de viaje, si has estado en contacto con gente que estaba contaminada, si sales muy seguido al mandado o no, porque es igual que en una tienda. En una tienda tú dices, la sana distancia, pues sí, va uno a las ferreterías, o un diput, y lo ponen uno a sana distancia, y entra a la tienda, y se perdió la sana distancia. Entonces, ¿sería todo por medio de un cuestionario a las personas que van a hacer el evento? Cuestionario pruebas. ¿Cómo serían las pruebas? La prueba es el oxímetro, en donde se mide el oxígeno de la gente. Toda la gente recibiría. El protocolo es, yo llego, tiene un cuestionario, se pasa el cuestionario, paso, hago la prueba de temperatura, paso la temperatura, me hago la prueba del oxímetro, paso la prueba del oxímetro. El oxímetro básicamente lo que mide es el oxígeno de la gente y el ritmo cardíaco. Si es abajo de 90, atrás. Se espera a la gente, si no se recupera, no puede entrar. Cuando uno tiene problemas de oxigenación, es muy probable que tenga un problema. ¿Y practicar la prueba correría por parte de los salones? ¿De el salón? ¿El salón? ¿El contar con esos aparatos es cuenta de nosotros? ¿El oxímetro? ¿El oxímetro? ¿Las pruebas? No, las pruebas no. Sí. Esas pruebas de protocolo corren por parte del salón. Vamos a suponer que pasa el oxímetro, se le vuelve a poner el gel, porque se pone gel antes del oxímetro, se pone gel después del oxímetro, se pisa la alfombra con sanitizante y prácticamente pasa. ¿El número de empleados que estaría trabajando dentro de los salones, ¿se reduciría? ¿Sería el mismo que era? Va muy relacionado con la cantidad del elemento. Sí. La gente contrata dependiendo lo que quiere de tipo de servicio. Hay gente que te dice, yo quiero una atención personalizada y pone un mesero por mesa. Hay gente que te dice, no, a mí un mesero por cada tres mesas. ¿Qué compromiso es de nosotros que ese mesero esté prácticamente garantizado y está físicamente malo? ¿Cuál es el mensaje que tienen hacia la alcaldesa, hacia el gobierno del Estado y gobierno federal por la limitación que han estado pasando ustedes? Es decir, como lo comentan, no hay problemas en que granjas abren y hacen fiestas de ahí. Limitación de 15 o 20 personas, pero en fin, para ustedes es una pérdida económica y para ellos es una ganancia en la que ellos pueden abrir y ustedes. Ese es un problema, ¿verdad? El problema es en realidad que a veces la gente piensa que esto es asunto de dinero y pues gran parte es de economía, ¿verdad? Nosotros hemos dejado de vender a lo mejor 100 millones de pesos en lo que va del año, las cuentas que hemos hecho, más de mil bodas hemos dejado de hacer, más o menos, son fechas que ya no se pueden recuperar. El mes de mayo para todos nosotros es el más alto, más que diciembre, ya lo perdimos, no hicimos eso, pero estamos hablando de vidas, ¿verdad? En realidad lo que nos preocupa, yo creo que a la agrupación y a la sección, es no llevar en nuestra conciencia que algo hicimos mal, que afectó a que gente se muriera, ¿verdad? Y entonces queremos participar y decir, vamos, ¿cómo ayudamos a este orden en nuestro sector? Si nosotros afectamos el sector de los salones de eventos, básicamente vamos a afectar el sector en donde las celebraciones de la gente, las celebraciones más importantes de la gente ya no van a suceder. Y eso yo creo que no puede ser. ¿Cuáles son las más importantes? La boda, los quinceaños, los bautizos, las despedidas, las graduaciones. Estamos hablando de seis horas que marcan la vida de las personas para su futuro crecimiento o desarrollo o no, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que le damos en la torre a la parte social de las personas, que es la parte que balancea con la parte de violencia que hay, ¿verdad? Entonces, pues buscamos que esto siga adelante y que generamos, somos una industria que producimos eventos y que tenemos más de 3.000 empleados que están sin trabajar, más de 3.000 gente directos que ahorita deben de andar o de albañiles o de taxistas o de Uber o de no sé qué y que su sueldo es bastante más alto que cualquier operador en una maquina de operador. Recapitulando, desde que inició la pandemia al día de hoy han perdido cerca de 100.000 pesos. 100 millones de pesos. 100 millones de pesos aquí en Chihuahua. Sí. ¿Cuántos salones de eventos? 80 de los que consideramos. 80 entre bodas, bautizos. 1.000, 1.000 eventos, 1.040 más o menos entre 15 años y bodas, hemos perdido. Y dices tú, hemos perdido, en realidad algunos se han reprogramado, el problema es que cuando tú ocupas una fecha futura ya no la puedes vender, ya la perdiste. ¿Qué opinión le merece a ustedes el hecho de que la policía municipal pueda detener a la gente en sus casas y se pasó a una fiesta en su casa? Y lo que pasó hace el domingo pasado en el río Sacramento, en el que cientos de personas están en esa fiesta, en esas reuniones, y la policía municipal diga, nosotros no tenemos injerencia, solamente podemos pedir a la gente, exhortarlos a que se retiren, pero no podemos detenerlos porque no es una falta. ¿Qué opinión les merece a ustedes, siendo donde se arruinan las fiestas, donde se arruinan las reuniones familiares y este tipo de comportamientos de la policía municipal con estas afirmaciones? Bueno, mira, yo te podría decir que dicen que no pueden actuar contra las personas, por eso actúan contra las empresas como salones de eventos donde se reúne la gente, pero yo creo que el municipio, el gobierno del estado y el gobierno federal pueden hacer un gran trabajo. Estar ahí, algunos policías, antes de que se reúna la gente y no dejarlos que sigan ahí con las carnes asadas y todo. Yo creo que eso sí lo pueden hacer. Dicen que no se puede permitir la Guardia Nacional aquí en esos aspectos. Estoy de acuerdo, la Guardia Nacional a veces se comporta de una manera, lo acabamos de ver con los agricultores, pero la gente le tiene mucho respeto a la Guardia Nacional. Creo que en ese aspecto el gobierno federal nos podría ayudar. Estar en los lugares donde se reúne la gente antes de que se reúnan y no dejarlos que se reúnan. Es mi opinión, ¿verdad? Porque yo creo que eso sí lo pueden hacer, me imagino yo, que lo pueden hacer. Cuando ha crecido, yo recuerdo, porque yo soy de aquí de nombre de Dios, y el río Sacramento lo conozco, pues al revés ya al derecho, cuando ha habido inundaciones, el río va crecido y anda gente ahí exponiéndose. Llega la policía y se los lleva. No se los lleva, los quita de ahí porque está en peligro su vida, que llegue el río y se los lleven. Está en peligro su vida. Entonces, la gente que se reúne en Sacramento o en Santa Isabel también está en peligro su vida, y no nada más su vida, la de todos nosotros, porque puede haber un contagio masivo. Entonces, también está en riesgo no nada más la vida de esa persona, la vida de muchas personas, porque con cuántas personas tienen contacto esas personas que fueron a esos días de campo. Entonces, yo creo que sí debería actuar municipio, gobierno del estado y gobierno federal. Yo lo creo.